¿En que me iba yo primero con la EO o con la EO? Primero con el REN ¿Hard pull? ¿Qué es eso? Osea que... Lo pullen bien el campamento, parece que se puede ir a invadir Y va a comenzar por rojo probablemente Lo que va a hacer es que se va a hacer el rojo sin smite Y... ¿Quién es el hungu? Ah una queen, si en efecto Se va a hacer el rojo sin smite Y despues va directamente a su azul Si ella esta ahi la mata, si no esta ahi lo roba y despues la espera Y la mata Eeeeh Si, yo se que me voy a tener que ir Atras Se me esta olvidando de jugar con kalista loco Si, una pelota Si, una pelota Tiene buen pokeo La leona lo jugo super mal La leona la jugo super mal Mátala. No puedo. Joder, se echaron heal. Está bien. Ha sido worse. O sea, no pensaba. Va bien. Me parece súper raro. Me había cogido línea. Ven. Ya ya. Lo bueno es que como yo soy de distancia y Leona no. Y yo soy main Leona. Yo sé como aprovecharme de que no tiene rango. Si yo flashe, tiro el gancho y lo pego. Tú lo matas. No, ni siquiera tengo que flashear. No, no puedo. De todas maneras no... No tengo mana ya. Atrás. Eso, eso. Pa'ca. Bájatela. Ese es el otro problema con esta vaina de Leona. Te ha super vendido esa habilidad. Uy, loco. Eres el mejor. Eres el mejor. Eres el mejor. Me faltó. Por poquito. Tú no tenías linterna para tirártela. Si tuvieras, tuvieras tirarlas. Sigue aquí, loco. Pero no tengo vida. Creo que la matas. ¡Ah! No tengo ren. Eh... No lo puse. Si era WTF. Cuando la Queen se muere, por lo menos. Diría yo. No. Te lo creo. Joder, que ha sido lo malo. Caja. Si, eco toquéis. Ajá. Tiene salto. Yo atrás. Por ahí. Estaba mirando a la pelea de ahí arriba. Me ha dado un canto. Esa mierda. Mira, esta vieja está. ¿Qué hace? ¡Tú tampoco estás viendo! Ella tampoco. Creo que sí. Creo que está DC. Sí. Está DC. Joder. Vente. Tú no estabas viendo, loco. Yo te dije. Pero, pero, pero... O sea, te metes súper mal y te la de todo me echas la culpa. ¡Claro que fuiste tú! No, tú no, tú no, tú no, tú no. Casi. Espera. ¿Yo mucho a todos o qué? Deja que salga un poquito de torrento, por favor. Ay, hombre. ¿Qué? Ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. No, hemos jugado esto mal. Largo de aquí. No, no, dale, 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 dale. ¡A atrás! Creo que voy. Atrás. Atrás. Chitea, chitea, chitea. ¡No puedo! Me tiro un millón de stunts y tenía los minions de mi lado. Vamos a darle a mi puerta porque iba bajando Ryze. Pero, wow. Wow. Ese trade nos ha salido mucho más. No, de hecho no, en rondear nos ha salido bastante bien. Hazlo, que de verdad es malísimo. ¿Sí? Más, dale. Otra vez. No lo puedes matar. Ese trade nos ha salido bastante bien, creo que vamos a perder. No la veo. ¿Sabes qué yo no veo? El río. Ayúdame. Yo te veo. Creo que me mata. Sí. No podemos haber matado si no flashearon. Mátala. Puedes matarlas a las dos, de hecho. No, no tengo flash. Si tienes Q, la matas. No, no tengo Q tampoco. Con la Q fue que te salvé la vida. ¿Sabes qué se quedan? Estos fans no importa. Estaban haciendo el drone. O sea. No tenía exhaust. Joder. He tenido exhaust a las cámaras. Te acabamos otra vez. Te vas. No sé qué hace para que evite que me vaya. Eso, pero es muy inteligente. Mátala. Joder. La matas que no tiene mano. Mátala. Uh. Uy, nada. No tenía Q. ¿Qué? Espera. Espera. ¿Qué? He muerto. Sí. Lo que tenía para atrás. ¿Quieres tú enloquea? Sí. Estás muerto. Estoy muy lejos. Estás muerto. Sí. Quiero venganza. ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Que me estoy tanquendo la torreta! ¡Bien! ¡Mátala! ¡Mátala! A valido un flash. No sé, la tercera no. Joder. No, para atrás. A mí no me sale el huerto. Ah, no, mentira, sí me sale, sí me sale. Claro que sí. ¿Cómo que no? Es un overextend como una casa. Se muere. Está bien. Ellos tienen el jungla vivo. Se va entreteniendo con el... Sign up Eh, esta fe oversized lo podemos piquear. Tienes un... Ahi está el Shaco. Ese es el problema. Dale... Amis Valor JIIIIIII Hijo mio. ¿Qué me estás contando? Este. Mátalo, 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 mátalo. Oh baby, a triple Tu vas 3 en 2 Es ese que a 6 está muerto Me acaba de salvar la vida Yo creo que me la puedo tanquear Ah, este mal es buena gente El otro no me dio honores por la partida anterior Ahora que me acuerdo Ah, pues llegaron los minis La de ni de oro, no, ven conmigo Espérate, espérate No sabes que ya te la torre te dio A dentro o a dentro No, ya no Atrás No, no Hay un Shaco cerca Si, estoy viendo Eh, será que funcionó Si Joder No, ya no No, ya no No, ya no No lo merezco No lo merezco Casi Creo que los matas Si le das al... si, se mata al... Eh, ojito con la de valor Ya La cuadra Joder 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 Me mató el Shaco La cajita Yo estoy farmeando Yo estoy farmeando Minions que en teoría te pertenecen a ti pero... No, ya voy a tratar de ayudar al Echo No, paso a ayudar al Echo No, ya voy a tratar de ayudar al Echo Ya ahora estoy por allá Yo creo que las... yo creo que los matas ¿Estás aquí? Eh... estoy suficientemente cerca No enroleo nada De lejos Voy, 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 voy Voy, 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 voy Eh... No, demores Lo intenté Te has demorado mucho, loco Me he demorado demasiado Cuidado Se muere Joder Está guardeado, maldito manco En serio va contra todos Mi pregunta es... Mi pregunta es... ¿Qué está haciendo Fior? No, loco, aquí me hago otro backdoor Te lo aseguro No creo que sea tan worth ¿Qué estás haciendo? No, ese era el clon No sé por qué pensé que el... Nada Ven Espérate Te ayudo Te ayudo Te ayudo Soy un dios, marica Tiro la ulti para mí, loco Marica, soy un dios Ven, por favor Espérate Ayúdame Hay alguien aquí Hay una leona Hola Estás muy linda Oliwix ¿Cómo estás? ¿Cómo la llevas? ¿Cómo la llevas? ¿Cómo la llevas? Venga, vamos a jugar Aquí viene Shaco Viene Shaco Ven ¿Dónde? Yo no como de ningún Shaco Espera que no tengo... Se echó para atrás No borres Se echó para atrás, no borres Es triste que lo tengo y ahora no tenemos que tomar visión del check No te preocupes No te preocupes, el gancho es suficiente Ya, con el CC Rot estamos bien El CC Rot es todo lo que necesita todavía Eh... El Shaco no nos sonea, pero no es Vete adelante, vete adelante, vente Ven, 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 ven Queen Que Queen y que Queen, loco Joder, está bien Que lástima que no lo vi a tiempo Hubiera podido haber flasheado y lo sacaba del... De la base con él Ven, 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 Queen Que flipada tan chévere se acaba de pegar esta Miau ¿Tú crees que le podemos dar a... A Queen? Espérate Creo que sí Te digo que no Si, si podemos porque acaba de echarla de ahí Vamos Por lo mejor vamos con Shaco, ven Vente, vente para acá atrás Yo voy por delante En caso de que se quiera escapar Ah no, no me doy Ja, lo encontré No te puedo ayudar No, worry, no necesito que me ayudes Eh... No, no necesito que me ayudes Me ofende el loco, por favor Viage, please El único problema es que no tenemos rellenar... Ah, no, si tenemos rellenar así Tenemos un montón Tenemos... Que hoy nos tocaron los mismos dragones de la vez pasada Hay que ir a Wall Era Wall No Ok Me voy Dios que falso Falso no? Que la animación entró antes Eh... Ven Hijo de puta, esta iba a ser mi penta, loco No, tío, que había leído una triple No estaban todos Wow, las malditas acá Voy a hacer tanto de irrespect Que voy a poner el ZZR Aquí Mis pene Joder, hay un mínimo de la mitad Que se muere el eco, coño, me está dando hasta rabia Joder, no se lo pegué Vámonos Surrender ¿Hicieron un surrender? No sé, LOL Puedo aprovechar esto para armar mal What? No, corre Paso Corre, corre, yo paso Dios, la cancelación de animación es hermosa Sigue soñando, loco Me pongo, me pongo el chaco Le tengo una caja Uno, dos, tres Joder, no lo pegué Corrí demasiado lento Vamos bien, yo corrí demasiado rápido Wow, esto es la quema ropa Si no... Voy a esperar a que el chaco Pensé que ibas a baitear No sé que tanto aguanto No aguanto ni siquiera lo utilizo Estamos los dos contra los cinco, no nos vengamos así muy arriba Ah, es cierto, se me había olvidado que se puede hacer esto ¿Se puede hacer qué? Mira, el chat Joder, no se lo pegué Mira, si no te acabo de procurar una S Y yo, loco, no te da una S a nadie Wow, me acabas de sacar del... Me la he burrao Montón